Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo En un forfiesto blanco Y un jasey amarillo Por el parque les vio pasar Los cervezas lo pasan a matar Voy a vejarme de ese marica Voy a llenarte el cuello De polvo pica pica Sufre en amor Y guárdame a mi chica Te renorcerás Entre polvo pica pica Sufre en amor Y guárdame a mi chica Te renorcerás Entre polvo pica pica Música 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 Le quemando su jersey Se ha comprado mi coser Voy a destrozarme Voy a destrozarme el coche Tengo preparado Hoy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Chufre en amor Chufre en amor Y guárdame a mi chica Te renorcerás Te renorcerás Te renorcerás Entre polvo pica pica Chufre en amor Y horrocerás A lunaver En más de más barras Cosen A When A Lunaver A Lunaver A Lunaver A Luhcerás A Lunaver